Bienvenido una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Me alegra mucho poder llegar a tu hogar, a tu iglesia, pero sobre todo que Dios está llegando con un mensaje de su corazón a tu corazón. Vamos a abrir este santo libro para que Dios nos hable. Y el mensaje, amados, de este santo libro es muy claro, que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti por mí en la cruz del Calvario. Puede ser que haya gente que diga tú no vales nada, o tú eres un don nadie, una doña nadie. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque han hecho poco y nada por nosotros. Pero conozco a alguien que ha hecho mucho por nosotros. Dio su vida aún antes que nosotros hayamos nacido. Eso indica cuánto el cielo nos valora. Tú eres alguien especial para el Señor. El tema de hoy lo he titulado Esperanza ante lo imposible. El Dios que mueve montañas. El Dios de lo imposible. El Dios de las imposibilidades posibles. El Dios de los nuevos comienzos. Alguien hoy ha de creer. Alguien hoy ha de tomarse de la mano del Todopoderoso. Alguien hoy ha de recibir ese milagro. Ese milagro en su corazón. Alguien hoy se ha de tomar de la mano y decir, Señor, guíame. Yo quiero pertenecerte. Vamos a comenzar con una oración. Pedir que Dios nos bendiga. Padre celestial, llegó el momento de escuchar tu voz. Hoy escuchamos muchas voces. Háblanos ahora por tu palabra. Danos oídos atentos, corazones dispuestos a escucharte y a seguirte. Muévete en el corazón de cada uno. Muévete con tu espíritu como tú sabes hacerlo. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La tumba vacía, amados, nos habla del Dios de lo imposible. La tumba vacía nos habla del Dios de las imposibilidades posibles. La tumba vacía nos habla del Dios de los milagros inesperados. La tumba vacía nos habla del Dios de los nuevos comienzos. Era oscuro. Comenzaba a clarear en el horizonte. Los gallos comenzaban a cantar, los burros a rebuznar, la gente a preparar su cafecito roma en todo el imperio. Parecía un día común, ordinario. La gente se desperezaba, comenzaba a salir de sus camas, de sus literas. Para un día común, un día ordinario, siendo aún muy oscuro, dice la palabra de Dios que dos mujeres iban a hacer un trabajo ordinario. La última vez que habían visto el cuerpo de Jesús, estaba lacerado, golpeado, sangrante, pero ahora yacía en una tumba. Parece que las esperanzas habían acabado para siempre y ellas iban a dar una ofrenda de amor. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 20, versículo 1, El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora yo quiero enfatizar esta expresión, oscuro, porque había más que oscuridad física en esos días, ese fin de semana. Estaba oscuro, amados, oscuro con la negación de Pedro, oscuro con la cobardía de los discípulos, oscuro con la cobardía también de Pilato. Los discípulos estaban temerosos. Había oscuridad espiritual en sus corazones y en sus vidas. Estaba oscuro con la angustia de Cristo, oscuro con el júbilo de Satanás que decía, bueno, he puesto al Hijo de Dios en la cruz, ese símbolo ominoso, ese símbolo terrible que era utilizado antes para la adoración del demonio, la famosa Tao. Era un día muy oscuro, un fin de semana muy oscuro, pero también estaba oscuro con la traición de Judas, que había traicionado a su maestro, y oscuro con el rechazo de los judíos. Sí fue un fin de semana oscuro, muy oscuro. Y siendo aún oscuro, dos mujeres salieron a hacer una tarea común, iban a ungir el cuerpo de Jesús, lo iban a preparar de otras maneras para su sepultura permanente. Ellas iban a dar, no a recibir. Porque después de todo, ¿qué podía darles una persona muerta? Nada. Y nadie se ofreció como voluntario. Ni San Pedro, que era el más espontáneo, ni San Juan, como el discípulo amado, ni los diez reprosos. Nadie se ofreció como voluntario. Estaban totalmente apagados, estaban totalmente desconectados, pensando que la causa del cristianismo se había acabado para siempre. Así que estas dos mujeres iban a dar una ofrenda de amor sin esperar nada a cambio. A veces tú y yo también somos llamados a hacer obras de caridad, obras de amor sin que nadie lo note, ¿verdad? Sin que nadie nos agradezca. Tal vez quedaron hasta tarde en la oficina para balancear los libros, o terminar ese trabajo que el jefe nos pide, o preparar ese material para los alumnos, para las clases en Zoom o las clases virtuales o las clases en vivo. O tal vez preparando ese material para la iglesia, para la escuela sabática, o para algún programa que tengas de jóvenes en la iglesia. Dedicas horas y horas. Tal vez nadie te agradece, tal vez ni el pastor y nadie lo note. Amados, Dios nota cada obra que hacemos en favor de Él. Nada le pasa por alto. A veces hacemos una obra de bien o de caridad a alguien sin que nos agradezcan. Y yo pregunto, ¿será que vamos a hacer el bien para que nos agradezcan solamente? Yo creo, amados, que el bien debe ser hecho por el bien mismo, sin esperar gratitud. Un día tendremos la recompensa. Pero sí quiero decir que Jesús todo lo nota, nada lo pasa por alto. Y dice el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos 1 y 2, lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, mira qué interesante. Muchos dicen, ¿cuál es el día de reposo? Aquí quiero hacer una pausa. Aquí la Biblia dice, aquí está la evidencia bíblica. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea que el día de reposo es el día que está antes del primer día de la semana. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el día de reposo de acuerdo al calendario? Vamos a la evidencia bíblica. ¿Qué día murió nuestro Señor Jesucristo? No, no digas viernes porque no existía ese nombre, sino sexto día, dice la Escritura. La semana tiene siete días, ¿verdad? Sexto día. ¿Qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? El primer día que hoy llamamos domingo. Él murió el sexto, llamamos viernes santo. Resucitó el primero que llamamos domingo de resurrección. Y entre medio, si la semana tiene siete días, no necesita ser un científico para calcular, ¿verdad? ¿Cuál es el día que está entre el primero y el séptimo? Es el sexto. A ese Dios le llama el día de reposo. ¿Captas tú? Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. El milagro de los milagros. Había ocurrido el mayor milagro de la historia sobre este planeta, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos estaban escondidos. Trata de imaginar una junta de iglesia, por decir así, porque ese era el pueblo de Dios que el Señor formó esa iglesia con doce discípulos, luego llegaron a ser setenta, luego 120 y siguió creciendo escondidos por temor. No estaban adorando allí que de paso era un sábado en la noche al amanecer del primer día de la semana. O sea, que se contaba de puesta de sol a puesta de sol. O sea, estaban un sábado de noche, estaban reunidos. y ahora en la madrugada allí escuchan pasos que se acercan. Trato de imaginarme que Pedro, el más aguerrido, el que siempre cargaba una espada, de esas espadas tipo así que usan los urcas, ¿verdad? Así dobladas en ángulo, porque él siempre la cargaba. Era muy agresivo, era muy espontáneo. Escucharon pasos. Estaban reunidos en ese aposento alto, no tenían otro lugar donde ir, allí en las afueras de Jerusalén, en ese primer piso, en algún lugar les llaman segundo piso porque depende, algunos llaman planta baja, otros le llaman primer piso, el de abajo, pero estaban en la planta más de arriba. No tenían donde ir. Acuérdate que habían dejado todo por la causa del maestro. Vendieron sus propiedades, sus botes, sus redes. Otros dejaron una tarea como Leví y Mateo muy, muy, muy buenas, como era contador público, todo por seguir a Jesús. Y ahora, imagínate el chasco, sus esperanzas, hechas trizas. No tenían donde ir y se reunieron en el único lugar que sabían que estaba más o menos seguro, en esa planta alta, en las afueras de Jerusalén, donde habían tenido el jueves, en alguna hora, en algún momento, la cena del Señor o la Pascua con Jesús. Y de repente, escuchan pasos. Y trato de imaginarme a Pedro detrás de la puerta, tal vez con la espada lista. Y le dije, tal vez, a Juan, que era el discípulo más joven, y Juan abre la puerta y ahí están las dos mujeres. María y María, ¿qué hacen ustedes aquí, chicas? Hay toque de queda. ¿No saben que no se puede salir a las calles? ¿O vamos a ungir el cuerpo de Jesús? ¿Ungirlo? Eso es imposible. Está prohibido. Hay una guardia romana de 100 soldados. No nos van a dejar acercar allí. Y entonces, dice San Pedro, pero muchachas, pongas a pensar, aparte de la guardia romana, aparte del toque de queda, es peligroso, pero ya hay una piedra que pesa más o menos unos 800 kilos. ¿Piensan ustedes que van a poder mover esa piedra? Además, está sellada. Nadie puede acercarse. Y ahora viene Tomás, el que siempre dudaba, y dice, no se puede. Imposible. ¿Conoces tu gente así? Que siempre es negativo, a veces en la junta de iglesia, a veces que no está en la junta, a veces en la familia, a veces en la sociedad. No, imposible. No se puede. Bueno, aquí viene nuestra primera lección, amados. Estos discípulos estaban con temor. Estos discípulos, estas dos discípulas del Señor, María y la otra María, no sabían cómo iban a poder remover esa piedra. No sabían siquiera si podían ir a acercarse allí. Pero avanzaron por fe hacia donde estaba Jesús. Y por avanzar por fe, fueron ellas testigos del mayor milagro de la historia. La tumba vacía. Jesús había resucitado. Ahora trata de imaginarte qué hubiese ocurrido en Jerusalén ese fin de semana si los discípulos hubiesen creído lo que Jesús les dijo. porque Jesús dijo vestra vez que él iba a resucitar al tercer día y le dio la señal de Jonás. Así como Jonás tuvo tres días y tres noches en la vientre de la ballena, el hijo del hombre resucitará. Después de tres días dices, me levantaré. Pero ellos no creyeron. ¿Te imaginas lo que hubiese ocurrido en Jerusalén ese fin de semana si los discípulos hubiesen creído? Ya estaba amaneciendo, ya era el tercer día. Y algunos tratan de decir, no, es que Jesús en realidad murió el martes o el miércoles y están diciendo, tres días de 24 horas, tres días y tres noches. No, hermanos, ignoran realmente el cómputo del tiempo como era, perdón, a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, el cómputo ascensional. ¿Sabes tú que cuando un rey asumía el cargo, por ejemplo, en el año 400 a.C., y faltaba tal vez un día para el 399, porque los años iban descendiendo, ese día o esa hora se contaba ya como un año. Y lo mismo un día, aunque sea una hora o un minuto de ese día, ya contaba como un día. Así se contaba el tiempo. Aquí tenemos, Jesús muere el sexto día o viernes santo, como a las tres de la tarde. Espiró, primer día. Al ponerse el sol, comenzaba, ¿qué día? El segundo día. Primer día, viernes, el sexto día. Segundo día, sábado, día de reposo. Jesús descansa en la tumba, así como descansó de su obra creadora, descansa de su obra de redención. Segundo día. A la puesta del sol, del sábado, comenzaba entonces el tercer día. O sea que Jesús pudo haber resucitado en cualquier momento luego de la puesta del sol y evidentemente ocurrió en la madrugada, en algún momento, porque siendo aún oscuro, las mujeres fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía. Tres días, exactamente como lo había profetizado. ¿Te imaginas, aquí vuelvo al punto, lo que hubiese sido Jerusalén si los discípulos hubiesen creído y se hubiesen acortado las palabras de Jesús que Él va a resucitar? Hubiesen salido en lugar de estar reunidos temerosos, Él va a resucitar. Vamos hacia la tumba, vamos hacia el jardín. Sí que hay toque de queda, pero avancemos por fe porque Él dice la verdad. Él se va a levantar. Viernes, primer día. Sábado, descansa en la tumba. Vamos, vamos al tercer día. ¿Te imaginas lo que hubiese sido Jerusalén con cientos de miles, posiblemente un par de millones de personas siendo testigos del milagro, de los milagros, Jesús saliendo glorioso de la tumba? Qué diferente pudo haber sido, ¿verdad? Pero perdieron esa oportunidad por temor, porque no creyeron a lo que Jesús dijo. Y ahora avanzando dos mil años más tarde, pregunto, pregunto, amados, ¿no está por ocurrir algo glorioso muy pronto? Jesús está por regresar. ¿Y dónde está su pueblo? ¿Estamos creyendo, estamos anunciando al mundo de que Jesús viene? ¿Estamos trayendo las buenas nuevas? Prepárense, Jesús viene, Él dijo la verdad, dijo vendré otra vez y así termina la Biblia. Y Él dice, ciertamente vengo en breve. Y San Juan dice, ven Señor Jesús. Amados, ¿cuán diferente pudo haber sido? ¿Y cuán diferente sería hoy si todos estuviésemos anunciando el Evangelio hubiese terminado de predicarse rápidamente? Pero aquí viene la lección que quiero que captemos nosotros sobre este tema del Dios de lo imposible. Estas mujeres no sabían si iban a poder acercarse, no sabían si iban a poder mover las piedras, pero avanzaron en dirección hacia donde estaba Jesús y fueron testigos del mayor milagro de la historia. A veces hay obstáculos en nuestras vidas, a veces no sabemos qué hay en el futuro, a veces no sabemos si esa piedra, esa montaña se va a mover. Pero una cosa quiero decirte, no necesitamos saber cuán grande es el problema si no tenemos que avanzar por fe hacia donde está Jesús, hacia su palabra, por eso nuestra énfasis es en la palabra, porque en la palabra hay vida y cuando tú y yo avanzamos en dirección a Jesús veremos que piedras se mueven, montañas de dificultades aparecen, porque Dios es el Dios de lo imposible. Ven conmigo a siglos atrás cuando el profeta de Dios que fue el héroe sobre el Monte Carmelo, pero ahora tenía gran temor porque vino un decreto donde después de aquel asesinato de los 400 profetas de Baal y cuando Dios se manifestó y que consumió el altar y el sacrificio y todo el mundo reconoció que Dios es el creador, el verdadero Dios y no aquellos dioses paganos que ellos tenían. Ahora viene un decreto de muerte y el profeta y el profeta huye, tiene temor. En algún momento dejó de poner sus ojos y su confianza en Dios y huyó, pero Dios no lo dejó solo. Ahora tenía, estaba al lado de un riachuelo, tenía agua para beber, pero no tenía para comer y Dios utilizó las aves posiblemente más egoístas del planeta. Si tú has visto cuervos o aves de rapiña comiéndose, pelean entre ellos, pero ahora Dios usa esos animales para traer pan en su boca. No sé si eran tortillas, pan, chalupas o arepas o pupusas, yo no sé, pero trajeron pan en la boca o sopapilla o no sé cómo le dicen por allá por Chile, ¿verdad? Amados, Dios alimentó a su hijo porque Dios es el Dios de lo imposible. Ahora yo quiero decirte que estas historias están allí no para satisfacer nuestra curiosidad, tampoco son cosas de que digas bueno, será o no será. Es lo que Dios ha actuado para aumentar nuestra fe en el Dios de lo imposible. Un día casi dos millones de personas que salieron con mano poderosa de Egipto salieron de la esclavitud, se va a enfrentar el primer obstáculo, el Mar Rojo y luego pasaron con mano poderosa como vamos a ver esto dentro de un momentito más. Pero llegó un momento cuando no tenían agua en el desierto y el desierto en el Sinaí es muy caliente y eran casi dos millones de personas, ellos, sus hijos, sus ganados iban de mudanza, iban como nómades hacia la tierra prometida que Dios los sacó con mano poderosa y comenzaron a quejarse a Moisés, no hace falta agua, queremos agua y van a morir de ser nuestros ganados, nuestros hijos y aquí no vamos a poder ser mejor, nos regresamos a Egipto. Allá por lo menos éramos esclavos pero no nos faltaba nada. Bueno, ¿cuántas veces frente a los problemas no miramos al Dios de lo imposible y queremos regresarnos y damos la espalda a Dios y decimos no, yo voy por el camino más fácil, por el camino ancho? Bueno, hermanos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Podemos avanzar por fe y mirar más allá? Y Dios le preguntó a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Señor, una vara. Moisés golpea esa roca y va a salir agua de la roca. Y Moisés pudo haberse preguntado, pero Señor, desde un sólido no sale un líquido. Y Moisés fue probado. Pero estaba tan enojado porque el pueblo se ha andado con piedras listo para romperle el cráneo, ¿verdad? A pedradas. Y él en su ira fue y golpeó esa roca dos veces. Y por ese aparente pequeño error, él dejó de santificar a Dios ante el pueblo porque esa roca de la cual cuando lo golpeó salió agua, esa roca era símbolo de Cristo, el agua de vida. El apóstol Pablo dice acerca de eso, él era la roca, él era esa nube que los guiaba. Jesús estuvo presente, Jesús siempre fue Dios y seguirá siendo Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y seguirá por la eternidad. Y ahora sale abundancia de agua y por esa desobediencia haber golpeado dos veces la roca, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Cuidado, hermanos, si tú aspiras a ser líder, Dios va a demandar mucho de ti y tienes que estar guiados por su palabra y no desviarte de lo que te parece que está bien o a los gustos o al hacer las cosas en forma contemporánea porque así la sociedad lo demanda, sino lo que Dios dice en su palabra, escrito está. Porque esa roca era símbolo de Cristo que sería golpeado, herido una sola vez, no dos veces. Tú puedes ir por algo tan simple, sí, hermanos, a unas cosas simples. Mira, Dios dijo un árbol, pero algo tan sencillo como una fruta. Cuando Dios dice algo, hermanos, debemos prestar suma atención porque es vida para nuestra vida y desobedecer es muerte. Y ya vemos lo que pasó desde el Edén para aquí. Y siempre Dios ha tenido hijos que han confiado en Él y algunos que han dudado y le han dado la espalda. Y el diablo se ríe cuando sus hijos, que dicen ser hijos de Dios, dudan del Dios de lo imposible. Y brotó agua. Y esa agua siguió y siguió brotando para alimentar y para saciar la sed de miles y miles y posiblemente casi dos millones de personas. Pero siguieron el camino y ahora les faltaba alimento. Y Dios dijo, yo he escuchado el clamor de ellos. Y algunos estaban allí rogándose, regresemos ya a Egipto, por lo menos teníamos allí hollas con puerro, cebollas y esas grandes ollas, por lo menos teníamos comida, pero aquí vamos a morir de hambre. No hay Walmart, no hay supermercado, no hay Albertson, no hay Safeway. No tenemos un mercado aquí. ¿Qué vamos a hacer? Dios escucha y Dios hace provisión porque Dios, el Dios del imposible, nunca deja solo a sus hijos, nunca deja solo a su pueblo. Dios escuchó. Y le dijo a Moisés, dile al pueblo que se preparen porque voy a actuar y los voy a alimentar. No quiero, ellos son mi pueblo, no quiero que se mueran de hambre. Y diles que se preparen porque, y que sigan estas instrucciones, porque va a caer pan del cielo, que de paso es el pan, el símbolo de Jesús, el pan de vida. Él se comparó a sí mismo al maná. Y ellos llamaron maná porque eran como unas ojuelitas, como unos flakes blanquitos que caían, como unos copitos, no sé, de nieve parecía, pero y ahora le dijo, levántense temprano porque una vez que sale el sol se va a derretir y no va a quedar nada y junten solamente una porción para ese día. No hagan provisión para el siguiente día porque no hay refrigeración, no hay heladera, no hay refrigeradores y se va a echar a perder. Y estuvieron los que creyeron y los que no creyeron. Y el otro día estaban listos con sus canastitas, salieron tempranito con sus recipientes y juntaron maná para comer y saciarse ese día. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! y comieron suficiente para ese día y al otro día lo mismo, pero estuvieron aquellos que no creyeron, salieron tarde y no recibieron nada. Y así día tras día, día tras día y Dios dice, el sexto día va a haber un milagro, el séptimo día va a haber un milagro porque el sexto día junten doble porción porque el sábado no va a caer maná. junten doble porción y el milagro va a ocurrir de que yo voy a mantener eso fresquecito para que el pueblo tenga para comer el sábado porque el sábado es día de reposo no es un día para buscar el pan de cada día, no es un día para un trabajo común. Mira, esto fue dicho antes de dar los diez mandamientos. Ya el Señor les indicaba la santidad del sábado. Quiere decir que la ley de Dios existió desde la eternidad y seguirá por la eternidad. Y estuvieron los que creyeron y los que no creyeron y salieron el sábado y no había maná. Pero aquellos que creyeron en Dios tuvieron maná fresquecito para el otro día. Comieron el viernes y el sábado también tenían. Y así pasó una semana y dos semanas y pasó un mes y se iban comiendo lo mismo y pasaron seis meses y se iban comiendo lo mismo. Ahora, hermanos, yo no sé cómo te diría a ti, pero si tú comes arroz y frijoles todos los días por una semana o por un mes, ¿qué va a pasar después de un mes o dos meses? Ya vas a ver frijoles y arroz hasta por todos lados. Es rica esa comida. Pero si solamente comes eso y eso y eso y eso y nada más, va a llegar un momento y no habrá alguna otra cosita. Pero hermano, pasó un año. Cinco, quince años veinte comiendo la misma dieta treinta años. ¿Te imaginas? Que el Señor y los taquitos y aquí la repita y dónde está esto y dónde está. Maná, maná y más maná y más maná. Cuarenta años. Pero algo tenía ese maná porque lo que Dios produce, hermanos, es siempre lo mejor. porque dice que en cuarenta años, dice el libro de Salmos, repasando la historia como Dios cuidó de su pueblo, dice que en cuarenta años no hubo ningún enfermo entre todo el pueblo de Israel. El Dios de los milagros, el Dios de lo imposible, algo tenía ese maná, que tenía todos los nutrientes y algo que los preservaba porque lo que Dios produce siente pues mejor. Pero hubo otro milagro más, amados. Dice que durante todo ese año la vestidura de ellos y sus calzados no se gastaron cuarenta años, ¿te imaginas? Caminando con los mismos Nike's, con los mismos Adidas o con los no sé qué marca usaban esos días, ¿verdad? Pero caminando por ese terreno pedregoso y sus Adidas nuevecitos. Dios es el Dios de lo imposible. Yo pregunto, ¿cuántos años tienen tus calzados? ¿Hay alguien que tiene zapatos ya por diez años? Quince años, mira, yo ando con unos aquí que ya llevo unos cuatro o cinco años y ya los tengo medio gastados así en el talón, parezco caminando ya, tengo que enderezarlos un poquito o cambiarlos porque están medio viejitos porque parezco ya un payaso caminando así de costado, ¿verdad? Sobre el talón. Cuarenta años entre las piedras y los calzados y la ropa no se gastó. Es que Dios vela por su pueblo. Dios es el Dios de lo imposible. Oh, hermanos, ¿cuántas veces desconfiamos de Dios y hasta le echamos la culpa por los males que nos ocurren? ¿Cuándo Dios a través de esos males lo quiere transformar en victorias, maldiciones, en bendiciones porque para Él no hay nada imposible? Cuarenta años y estas historias están allí para aumentar nuestra fe no para satisfacer nuestra curiosidad. Un día los discípulos dijeron, Señor, se acerca el 15 de abril cuando hay que pagar los impuestos y el tío Sam dice que hay que pagar los impuestos y Señor, no tenemos dinero, dejamos todo para seguir, te vendimos todo, no tenemos dinero. Y Jesús les pregunta, ¿qué saben hacer? Y estoy seguro que San Pedro le habrá dicho, sabemos pescar. Bueno, vayan y echen la red o el anzuelo o lo que sea y el primer pez que saquen, ábranle la boca porque allí tendrán la moneda que necesitan para pagar los anzuelos. Pero Señor, buen sentido del humor tienes, los peces no comen monedas, comen gusanos, por favor. Pero obedecieron lo que Jesús dijo y sacaron el primer pez, le abren la boca y estaba exactamente la moneda que necesitaban para pagar los impuestos. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios hace provisión, hermanos, cuando confiamos en Él. Pero a veces estamos tan desesperados que queremos las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto y en nuestro tiempo. Dios nos ayuda a confiar en Él. Un día, Jesús y su mamá, la Virgen María, fueron invitados a una boda. Y la boda en esos días no era como las de ahora que son de Stop and Go, no, no. Eran fiestas que duraban una semana, dos semanas, a veces más. Viajaban los familiares invitados de diferentes partes, de diferentes ciudades y en esos tiempos no había el transporte de hoy, ni aviones, ni bicicletas, ni motos, ni carros, ¿verdad? Eran carritos jalados por caballo o a pie. Así que venían todos los familiares a regocijarse, a gozarse y las reuniones duraban varias semanas y luego entonces se despedían. Y cuando estaban en lo mejor de la fiesta después de algunos días, se escuchan comentarios y la Virgen María escucha, dice, hijo, están en problemas, se le ha acabado el vino, iba a ser un fracaso esta boda, ¿podrías tú hacer algo? Y allí estaba Jesús y hace su primer milagro. Y ella dio un consejo que yo quiero decir, si tú eres católico y yo tengo varios primos curas y varias primas monjas, si tú eras un buen católico, sigue el consejo de la Virgen María y si no eres católico, sigue el consejo de la Virgen María. Ella fue sabia en decir, haced, le dijo a los que encargados de organizar la fiesta, haced todo lo que él os diga. Qué lindo consejo, ¿verdad? Si hiciésemos todo lo que él nos dice en su palabra, ¿no habría tanta confusión religiosa? ¿No habría tanta lucha de cuál es el día del Señor? Porque el Señor es claro, nos ha dicho cuál es su día, dice, este es mi día. Yo les diré ejemplo. ¿No habría tanta confusión en saber qué ocurre cuando una persona muere? Porque Jesús nos dio claramente qué ocurre cuando una persona muere. ¿No habría tanta confusión en qué vendrá, qué en secreto, qué es el rapto? No. Estaríamos listos porque Jesús dice que todo ojo le verá. Haced todo lo que los diga. Y debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Así que Jesús ordenó y que ellos llenasen esos cántaros, esos recipientes grandes con agua. Antes tenían vino, pero ahora, échale agua. Y ahora, el creador del universo que con su palabra crea la materia, tanto imaginarme orando a su padre y allí, supliendo esa necesidad. y ahora, esa agua es transformada en vino delicioso, dulce, y algunos asombrados dicen, ¿cómo es esto? Dicen, ¿dejaron el mejor vino para lo último? ¿Tenían que haberlo puesto primero? Algunos ni siquiera se dieron cuenta del milagro. Que el agua había sido tornada en vino, pero sí se dieron cuenta del sabor. Ahora dicen, bueno, pato, yo pienso que era un vinito de esos que estaban medio alegres. No, hermanos, mira, era vino sin alcohol y hay evidencias bíblicas para esto. El mismo texto bíblico dice que ya tenían varios días de fiesta y no habla que había ningún borracho allí. Además, tenían una manera de preservar el vino de tal manera y Jesús no se contradice. ¿Cómo va a crear algo con alcohol? Que se usaba alcohol esos días con alcohol, también se usaba, pero estoy seguro que esto fue vino sin fermentar porque no había ningún borracho allí que estuviese en sino Jesús no se contradice en su palabra. Dios es el Dios de lo imposible, hermanos, cuando creemos. Claro que sí. Vamos a acercarnos un poco más a nuestros días. Ven conmigo a Rumanía o Rumaña, como algunos dicen. En los días muy difíciles cuando un gobierno totalitario prohibió la religión, prohibió la Biblia y era imposible para los cristianos mantener su fe. Estaba prohibido la palabra de Dios. No se podía tampoco tener máquinas de escribir. Acuérdate que en esos años las máquinas de escribir no existían tal cosa como computadoras como hoy. Eran máquinas de escribir de esas que le dabas así, y tenías que poner las hojas y papel carbónico para hacer varias copias y darle duro a las teclas. El pastor Petrus, vamos a llamarle Petrus, yo conocí a su hijo en California, cuando estábamos en el Media Center hace algunos años atrás. Pastor Petrus murió hace algunos años, pero su hijo me contó estas y otras historias de cómo el Dios de lo imposible intervino y cuidó de su papá y cuidó de su iglesia y de sus hijos en días muy difíciles donde era ilegal ser cristiano o creer en Dios siquiera en un régimen totalmente ateo. Las Biblias fueron eliminadas y se metían en la cárcel por años de cárcel a quien le encontraban con una Biblia. Algunos murieron en esas prisiones, otros fueron castigados severamente, otros renunciaron a su fe, pero el pastor Petrus quería mantener la fe de sus miembros y les hacía copias de la palabra de Dios, así que en la madrugada mientras el pueblo dormía, él se sentaba y colocaba hasta diez hojas con nueve hojitas de ese papel carbónico para hacer copias y le daba duro a las teclas, tac, 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 copiando porciones de la Biblia que después recortaba y salía y llevaba escondidas para que la palabra de Dios, los hermanos tuviesen promesas para alentarse de la palabra de Dios. Y una noche, una madrugada, mientras estaba escribiendo, tac, tac, dos informantes del piso de arriba escucharon, dice, esto es una máquina de escribir, esto está prohibido, solamente el gobierno puede tener máquina de escribir porque es considerado una imprenta y avisaron a la policía, la policía irrumpió en la casa y lo encuentra el pastor Petrus con la doble delito, una Biblia abierta y una máquina de escribir, le confiscan la máquina y la Biblia y lo llevan a la oficina de la policía. Y allí lo recibe un rumano de esos grandotes, ¿verdad? Bien fornidos, alto, gigante, y cuando lo mira el pastor Petrus que era más bien un pastor delgado, estatura mediana, bastante delgadito, le dice, pastorcito, así que con Biblia y copiando delito, ¿verdad? Tú sabes lo que te espera. Yo te voy a hacer una pregunta, dime, ¿tú oras a tu Dios cada vez que tomas los alimentos? Sí, yo oro a Dios, siempre le agradezco, dice. Bueno, parece que tu Dios no está haciendo buen trabajo contigo porque mira qué flaquito que estás y mira qué bien me trata a mí el gobierno con mis steaks y mis comidas y esto y lo otro. ¿Sabes qué? Voy a hacer una prueba. A ver quién nos trata mejor, si el gobierno a mí o tu Dios a ti y te voy a encerrar en ese calabozo, en esa prisión por cinco días, no te voy a dar nada de comer, va a estar prohibido que alguien te traiga comida y te voy a solamente una taza de agua por día y después de cinco días veremos quién está en mejor forma. Tú has escuchado esta historia, ha dado la vuelta al mundo, yo la he contado muchas veces, pero no me canso de contarla, hermanos, porque habla de lo que hace Dios, el Dios de lo imposible y el pastor fue arrojado a prisión y ahora solo, sin más que un pequeño recipiente, una taza con agua, ora al Dios de lo imposible, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero sabes, yo tengo hambre, ¿podrías tú proveer comida? No pasaron muchos minutos cuando escucha un ruido conocido, miau, miau, se voltea y ve un gato que está por debajo de la reja con un pedazo de pan en su boca y el gato lo deja ese pedazo allí debajo de la reja y sale corriendo. El pastor estaba confundido, un gato cargando un pedazo de pan, Dios lo envió, no hay duda, él es el Dios de lo imposible, fue y tomó y devoró ese pedazo de pan, pero al otro día tenía hambre, y también oró al Señor y más o menos a la misma hora escucha un ruido conocido, el mismo gato trayendo otro pedazo de pan y se lo deja allí abajo y sale corriendo, algo extraño, muy extraño, él se acordó como Dios se había alimentado a Elías a través de animales y como Dios actúa en momentos difíciles con su pueblo dándoles maná, etcétera, y él agradecía al Señor, gracias, gracias, me estás nutriendo, tengo agua y pan y la promesa de que tu agua y tu pan serán ciertos, no fallas tú, y se acordó lo que dice el salmista, y así el segundo día, el tercer día, el cuarto día, lo mismo, al quinto día llega el oficial al final del día, abre la puerta y dice, pastorcito, ¿cómo lo has estado pasando? bueno, a decir verdad, dice, no lo he estado pasando tan mal, he tenido alimento todos los días, ¿cómo? ¿quién te trae alimento? ¿eso está prohibido? Dime, y estaba totalmente exasperado tratando de averiguar quién le había traído alimento y en eso, miau, miau, y se voltea y allí está el mismo gato con un pedazo de pan y el oficial dice, ¿qué hace aquí? Este es mi gato y este es el pan que me ha estado faltando de mi mesa. Amados, si Dios utilizó un gato de un enemigo de un hijo de Dios o alguien que desea ser un enemigo del cristianismo y utilizó el pan de la mesa de un enemigo de un hijo de Dios para alimentar a su hijo, ¿no crees que Dios puede ser algo por ti y por mí también en momentos de crisis? Yo no sé cuál es tu montaña, cuál es tu dificultad, cuál es esa piedra que está en el camino, pero una cosa sé que si tú y yo avanzamos en dirección a Jesús, veremos un nuevo día, veremos que es el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros, el Dios de los, de las imposibilidades posibles, ¿sí? La palabra de Dios es clara en cuanto a esto, que Dios es el Dios de lo imposible y si tú no lo crees mira la tumba vacía, amados, porque si él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. La palabra de Dios nos dice, vez tras vez, que Dios actúa para aumentar nuestra fe. Ven conmigo a Nueva York. Allí tuvimos una campaña de evangelismo y viene un caballero llamado Gustavo y me dice, Pastor, ¿cómo me ve? Digo, muy bien, te veo muy bien, estaba sonriente, muy alegre. Pastor, si usted hubiese sabido, hace unos pocos meses usted no hubiese dado nada por mí porque yo estaba muriendo, yo perdí la vista, yo estaba diabético, estaba prácticamente en coma, tenían que hacerme diálisis varias veces por semana y me llevaron a un grupo pequeño para orar por mí. Yo iba en sillas de rueda, ya ciego, había perdido la vista por la diabetes. Yo pensé que ya no lo hacía, que ya no iba a continuar mucho tiempo más. Así que estuvieron cantando, estudiando la Biblia en ese grupo pequeño, oraron por mí. Yo escuchaba, pero no podía ver. Y yo decía en mi corazón, Señor, si es tu voluntad, podrías tú devolverme la salud. Y así comenzó a asistir semana tras semana, lo traían y oraban por él. comenzó con una marcada mejoría al punto que después de prácticamente tres meses lo quitaron de diálisis. Eso es un milagro que los médicos no tenían explicación, pero seguía ciego y él seguía escuchando y los hermanos colocaban algunos de los programitas de Escrito Está y los estudios bíblicos y él escuchaba a la voz de este servidor y un día le hace la oración, Señor, yo creo en tu palabra, estos mensajes han llegado a mi corazón. Yo creo en ti y ha sobrado el milagro de sanar mi cuerpo, mis riñones. Yo puedo escuchar, pero no puedo ver. ¿Podías tú darme un milagro y yo poder ver esa pantalla y quién ha estado hablando trayendo estos mensajes de esperanza? Hermanos, pasaron pocos días más y Gustavo recuperó la vista en forma milagrosa y cuando él me contaba esta historia dice, no puede ser, no puede ser, esto es against the odds, es contra toda posibilidad. Él dice, yo no sé, pastor, qué es lo que pasó, pero Dios actuó y yo confié en el Señor y el Señor actuó porque Él vio a bien, devolverme mi salud, devolverme mi vista. Mi pastor, hoy es mi gran día, quiero entregar toda mi vida al Señor y estuve oficiando justamente con Gustavo, al que puedes ver en la foto, donde fue bautizado ese sábado juntamente con otro hermano y varios hermanos más. Yo sé hermanos que a veces puede ser frustrante porque puede decir, yo he estado orando y no ha pasado nada, yo he estado orando ya por años por este familiar o por mi salud y no ha pasado nada, hermanos, no me preguntes, Dios conoce por qué o tú piensas que la oración es un algo simplemente para que Dios actúe de acuerdo a lo que yo quiero nada más. Tu tarea y la mía es rogar, Señor, tú has prometido, cumplo con orar, pero hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces ha habido casos y tristemente me ha tocado y digo, Señor, lamento haber rogado por esa persona porque una vez que todo se arregló, su problema económico y su salud, se apartaron del Señor? Hermanos, a veces el sufrimiento, el dolor, las crisis, son los medios por los cuales Dios nos mantiene unidos a Él porque Él sabe que de otra manera nos desviaríamos de Él. o tú piensas que los hijos de Dios no sufren. Mira el libro de Hebreos. Allí algunos por su fe fueron sanados, algunos taparon bocas de leones, otros detuvieron la espada, otros grandes milagros, pero también encontramos a algunos que fueron decapitados, otros cortados con sierras por la mitad, otros fueron muertos de una forma traspasados por espadas y fue por su fe. No me digas que no tenían fe. Mira Hebreos 11. Un día, hermanos, sabremos por qué Juan el Bautista el discípulo más, mejor dicho, sí era discípulo de Jesús, pero también era el profeta más grande que según el Señor Jesús dijo ha habido entre los nacidos en esta tierra, aunque no dijo ninguna profecía, pero la palabra profeta quiere decir un enviado para un mensaje especial, ahora es decapitado. ¿Por qué Jesús no detuvo eso? Manos, un día sabremos. Si tú quieres saber más acerca del sufrimiento, lee el libro de Job y ve los comentarios acerca de Job. Es que hay una batalla, el diablo es que trae todos los problemas, las dificultades, no le eches la culpa a Dios, pero un día el Señor va a cerrar este paréntesis, un día el Señor nos va a explicar y nuestra tarea de este lado de eternidad es seguir confiando en las buenas y en las malas porque sabemos cómo han de terminar las cosas y las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Por eso, hermanos, eso del Evangelio de la prosperidad, ven aquí, si tú vienes aquí, Dios te va a hacer rico o si tú vienes aquí, vamos a orar por ti, vas a ser sano. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para atribuirnos características que solamente le pertenecen a Dios? Nuestra tarea es orar y decir, Señor, hágase tu voluntad. Nuestra tarea es ungir, orar, hágase tu voluntad. Un día recibimos una tremenda sorpresa porque fuimos con los ancianos a ungir un hermano que estaba en una situación muy deplorable y pensábamos que ya allí se iba a ir en esos días. Y el hermano nos sorprendió y nos dio una lección a todos nosotros. Dice, ustedes vienen a orar, yo les agradezco. ¿Saben qué? Mi corazón está en el Señor, pase lo que pase. Tengo la suficiente fe como para que Dios no me sane. Y yo digo, hermano, ¿cómo se explica eso? Yo quedé un poco confundido. ¿Tengo suficiente fe como para que el Señor no me sane? ¿Qué estaba diciendo Él? Ustedes sobren, pero tengo la fe plena en Jesús de que si es su voluntad Él me va a sanar. Pero si es su voluntad tengo fe de que Él no me va a sanar, pero sigo creyendo en Él y amándole porque su voluntad es lo mejor para mi vida. ¿Cuántas veces cantamos cumple a Señor Cristo tu voluntad? Pero en el fondo creemos, si vienen las pruebas, queremos que se haga nuestra voluntad. Amados, nuestra religión no es una religión de consumidores del Evangelio. Oh, voy a la iglesia a ver qué me puede dar el Señor, que me arregle mis problemas, me pague mis deudas, me sana, me arregle. Hermanos, a veces Dios elige el camino del sufrimiento para algunos porque es el único camino que nos va a llevar finalmente al reino de los cielos. No fuese el camino que eligió para su Hijo Jesucristo, el camino del sufrimiento. Y dice la palabra para perfeccionar al autor de nuestra salvación. Jesús no tenía nada de que perfeccionar, pero Dios eligió ese camino porque a través del sufrimiento es como Dios de alguna manera usa de este lado de la eternidad para mantener a sus hijos en la perspectiva correcta. Y para que ninguno tenga excusa de que el Hijo de Dios la pasó muy bien aquí, Él sufrió más que cualquiera de nosotros y finalmente cargó sobre todos los pecados de la humanidad. Eso fue lo que quebrantó su corazón. No fueron sus heridas, los golpes y los sangrantes como lo presenta Hollywood. Amados, eso es algo externo porque ha habido personas que han muerto muertas peores que la de Jesús. Pero lo que Él cargó el pecado de todos nosotros, eso hizo que sudara gotas de sangre y también explotara literalmente su corazón. Dios nos ayuda a confiar en Él, en las buenas y en las malas. Pero decir, Señor, confío en Ti, creo en Ti, estoy en Tus manos. Ven conmigo a Santa Fe, Argentina. No me acuerdo el nombre de esta niñita que, par de añitos, y creció un tumor maligno en su cabecita. Yo estaba en una caravana evangelística y me dijeron, Pastor, nos da unos minutitos para dar un testimonio. Hermanos, si es por testimonio, tómense todo el tiempo porque yo creo mucho lo que dice la sierva del Señor que debe haber menos predicación y más testimonios de cristianos de lo que el Señor está haciendo en los corazones de las personas. Así que tómense todo el tiempo. Dice, Pastor, hace unos 10, 15 minutos, hermanos, tómense el tiempo. Y el pastor pasa, hermanos, queremos dar gloria a Dios porque Dios sobró el milagro. La iglesia estuvo orando. Esta niña que tenía su, ese tumor que iba creciendo parecía una pelota de béisbol ya en su cabecita. Los médicos dijeron, lo vamos a operar pero no hay garantía de que va a seguir con vida. Tal vez pierda el habla, la vista, además, y tal vez pierda la vida. Es tan grande esto que está tan difícil. Pero la iglesia se puso a orar, a orar, a orar, a orar y estuvieron como tres meses orando. Llegó el momento de la cirugía y los médicos sacan el último MRI y seguía creciendo el tumor y eso fue pocas horas antes. Pero Dios, hermanos, vio a bien obrar ese milagro para aumentar la fe de nuestros hermanos y cuando los médicos abren ese cráneo y cuando van a ver no hay tumor, el tumor ha desaparecido y mira las placas, mira el MRI, ¿cómo puede ser? No había, cerraron rápidamente la herida. Semanas después, cuando la niña estuvo bien recuperada, vendadita su cabeza, la trajeron al Señor para una rededicación a Dios de que Dios obró ese milagro de extirpar y eliminar ese tumor. No sabemos cómo ocurrió esto, pero Dios sí lo sabe porque para Él no hay nada imposible, amados, alabado sea su nombre. ¿Y qué si no hubiese hubiera dado ese milagro? ¿Será que Dios no escuchó las oraciones? No, Dios escuchó las oraciones, pero Dios en su momento sabe, hermanos, cuál es el momento de una cosa puede asegurarte. Muy pronto, cuando Jesús venga, todos los males de este planeta han de desaparecer. Todo lo que el diablo ha traído, desgracias, problemas, vejez, arrugas, pobreza, guerras, seres queridos que han muerto, todo eso ha de tener su fin porque Jesús nos devolverá todo lo que el enemigo nos ha robado. Se acerca ese día glorioso. Yo te animo hoy a ir en dirección a Jesús, a ir a su palabra, obedecerle, porque las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Si haces de la Biblia tu GPS y de Jesús tu guía. Sí, ven conmigo al Kalahari, en Namibia. Podríamos contar muchas horas, pero no quiero abusar mucho de tu tiempo en esta hora. Aunque, hermanos, si es el día del Señor y estás viendo esto en sábado, me siento un poquito más cómodo porque no te voy a tomar nada de tu tiempo porque es tiempo del Señor, ¿verdad? Sin embargo, me gusta contar historias de lo que Dios está haciendo en los corazones. Allí conocí a Chungora, este es un nombre y apellido. Chungora de la tribu de los hereros, un poco más alto que los otros que están en las tribus alrededor, que los bosquimanes o la tribu San. La tribu San no son pigmeos, pero son un poquito más altos que los pigmeos. Allí es el famoso nixao o gaucana que tú habrás visto hace décadas salió esa serie de películas Los Dioses Deben Estar Locos, The Gods Must Be Crazy. Si tú has visto, bueno, ese actorcito murió siendo adventista y es toda una historia que hay allí, pero fue bautizado más o menos en el tiempo cuando Chungora fue bautizado y Chungora siempre anda con su Biblia en inglés forrada con plástico, ¿verdad? Su inglés difícil de entenderlo, pero nos entendimos, estuvimos hablando por horas un héroe del Señor, no tiene casa, vive en la intemperie, en el lugar donde hay más leopardos concentrados en todo el mundo y en esa zona del sur de África, en el Kalahari, en Namibia, norte de Namibia, cerca del límite como es Buana. Llueve solamente dos semanas al año, así que todos son matorrales secos y abundan los leopardos, los elefantes, las hienas, los jabalí y tantas otras cosas más y las mambas, esta es la zona de las mambas, la serpiente más venenosa del mundo que corre como hasta 25 o 30 kilómetros y le llaman el silbido de la muerte. Bueno, historias increíbles, lo que nos tocó pasar por allí y allí hablé con Chungora y me cuenta la historia de cómo Dios actuó. Él oró y oró y oró por la tribu de los hereros para que acepten a Jesús. Lloró por un año y dos años y tres años, seis años orando y finalmente dice, no hay caso, esta gente es dura como piedra, se desanimó y se me voy a otros lugares a predicar. Esa noche tuvo un sueño y en el sueño vio que él tenía una herramienta como un martillo grande en su mano frente a una piedra y estaba golpeando la piedra pero salían chispas, rebotaba, ese martillo no podía romper esa piedra y cuando estaba para abandonar el trabajo un ángel se le aparece en el sueño, le estaba soñando y dice, sigue golpeando porque vas a romper la roca y él obedeció la voz del ángel en el sueño y sigue golpeando y saca un pedacito otro pedacito y finalmente rompió la roca se despertó y dice, no será que mis paisanos son duros como la roca pero el Señor va a romper esa piedra y va a darles corazón de carne voy a ir por última vez a mi aldea y se acercó a la aldea y vio a seis aldeanos que venían y salían de la aldea gritando con lanzas en sus manos y dice, ¿a dónde van? oh, vamos a matar a un leopardo que anoche escuchamos a los perros ladrando y el escándalo y amaneció y vemos que nos faltó un becerro y si no matamos ese animal va a venir por más se va a cebar el animal va a venir por más y tal vez por alguno de nosotros porque ellos duermen en pequeñas cabañitas hechas de ramas y lodo guardan sus pertenencias adentro y duermen afuera hermanos en temperaturas hasta 12 centígrados bajo cero y en el día entre 40 a 50 centígrados estoy hablando de 125 grados Fahrenheit es un milagro como sobreviven así que fuimos allí a dejar 25 toneladas de ropa alimentos medicinas y demás y también la palabra de Dios y ahora chungorra dice puede ir con ustedes ven con nosotros y caminan y siguen 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 todo el día y finalmente a la distancia en un árbol seco ven un felino y una presa colgando se acercan más y resultó ser dice ese es el leopardo porque ese es nuestro becerro hicieron un círculo con sus lanzas chungorra no tenía lanzas solamente anda con su biblia biblia en inglés verdad que le entiende más o menos el inglés y hicieron un círculo fueron cerrando el círculo el animal se vio atrapado y comenzó a rugir desde el árbol y apenas rugió estos seis que tenían lanzas salieron desparramados entre los matorrales y chungorra quedó solo porque no tenía lanzas el animal vino corriendo saltó sobre él le abrió parte de la cara parte del pecho y le clamó Señor ayúdame estaba mal herido cayó al suelo en ese momento cuando pidió Señor ayúdame dice fui poseído de una fuerza sobrenatural tomó el animal del cuello y comenzó a apretar apretar con una fuerza sobrenatural y con sus propias manos un hombre de 68 años de edad estrangula un leopardo y el animal queda asfixiado y muere allí y chungorra cae desmayado y cuando sus compañeros vieron todo en silencio dice necesitas ayuda ahora salieron los valientes se acercaron cuidadosamente cautelosamente porque por el leopardo y cuando ven el leopardo muerto y a chungorra en un charco de sangre trataron de resucitarlo si le estás vivo estás bien finalmente lo vendaron para evitar la hemorragia entre cuatro lo cargaron y dos de ellos arrastrando el leopardo de la cula por todos esos kilómetros y llegan a la aldea y dicen matamos un leopardo matamos bueno matamos a mucha gente ¿verdad? ¿qué tenía Dios con esto? ¿por qué este accidente? tan supersticiosos como son decían ¿qué tiene este chungorra? nosotros con lanza huimos y él con sus manos mata un leopardo ¿no será que tiene poderes sobrenaturales? antes no lo escuchaban pero ahora estaban atentos a cada palabra que les decía pasaron los meses casi murió por la infección y la hemorragia pero Dios tenía un plan a través de ese accidente y ahora después de varios meses mejoró comenzó a hablar comenzó a caminar y comenzó a hablarles de Jesús ahora todos escuchaban y cuando llegamos prácticamente dos años después a ese lugar cuando ya tenía 70 años fue para bautizar a los 78 miembros de la aldea de los hereros y hoy toda esa aldea es adventista del séptimo día al igual que 23 otras aldeas de las 100 que hay en esa área el poder de la palabra de Dios Dios es el Dios del imposible y en su tiempo Dios va a actuar aún tornando las maldiciones en bendiciones oh amados tenemos que creer porque Dios la mano de Dios no se ha cortado te quiero leer esta promesa hermosa de San Mateo capítulo 19 versículo 26 son palabras de Jesús hermano y él siempre dice la verdad él dice aquí y mirándolo Jesús les dijo para los hombres esto es imposible más para Dios todo es posible ¿podemos repetir esto? más para Dios todo es posible otra vez más para Dios todo es posible creemos en esto amados ¿quién lo dice? Dios que siempre dice la verdad sí amados no sabemos cómo Dios hace las cosas pero el Señor actúa y en San Mateo 17 un poquito antes él le dijo a los discípulos que querían hacer ciertas cosas y no podían y él les dijo dice en San Mateo 17.20 porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible bueno amados yo no sé cuál es tu montaña Jesús habló de los montes de dificultad que todos tenemos lo tenía en sus días y lo tenemos ahora nosotros también en nuestros días si tuviese fe como un granito de mostaza ese granito de mostaza en mi Biblia de estudio la tengo pegadita más pequeñito que un punto de la misma Biblia algo casi que no se vea que hay que ponerse una lupa allí para mirar esa semillita si tuvieses fe como ese granito y yo lo pegué allí frente a ese versículo con un tape Señor dame un poquito de esa fe para que yo crea a pesar de las circunstancias adversas que hay en mi vida mira hermanos yo no sé cómo Dios lo hace porque cuando el Señor dice las montañas van a desaparecer a veces Dios no va a llevar para cumplir su palabra por encima de la montaña no va a hacer dar la vuelta alrededor de la montaña o va a acabar un túnel a través de la montaña porque para Dios no hay nada imposible ven conmigo al paso del mar rojo Moisés que tienes en la mano Señor tengo una vara Moisés toca ese mar y se va a abrir pero Señor es un gran mar y está toda esta gente que agua hay un ejército atrás montañas un mar de frente parecía la situación caótica no había escapatoria algunos ya estaban por levantar bandera blanca y decir nos vamos a Egipto ya es que mueran los que quieran pelear por nosotros nos rendimos y Moisés creyó a Dios tenía los ojos la fe intacta la visión espiritual intacta en el Dios de lo imposible toca con esa vara y milagrosamente el mar se abre y se detiene las aguas y casi dos millones de personas pasan sobre el lecho de aquel mar al otro lado yo sé que muchos no creen en estas cosas yo tenía un compañero porque crecí en un lugar muy ateo donde es popular ser ateo y son un poquito los cristianos me decía ¿sabes qué? estuve leyendo estuve investigando de que eso del mar rojo es pura fábula eso no existió porque los científicos descubrieron un lugar que se llama el mar rojo que también que en la época seca baja y queda un charquito así bajito que tú pasas con el agua por el tobillo así que no fue un milagro ellos pasaron esa época seguro por ahí y dicen que el mar se abrió yo digo eso es lo que tú crees pues eso es lo que la evidencia dice lo que los científicos dicen así que eso es lo que yo creo ah digo ese es el mayor de los milagros le dije ese sí que es un milagro no dicen no es ningún milagro pasar con el agua por el tobillo digo sí es un milagro porque si lees el resto de la historia dice que todo un ejército con carros y caballos se ahogaron imagínate ahogarse en un charquito de agua que te da por el tobillo hermanos hay gente que no cree pero la palabra de Dios nos dice la verdad y estos incidentes están para aumentar nuestra fe no para satisfaccionar nuestra 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 curiosidad ni para poner a Dios en en tela de juicio a ver si esto es verdad o no Dios cumple lo que promete y su palabra es toda la verdad sí hay gente que no cree un día los discípulos iban navegando hacia el otro lado del lago les llamaba el mar de galería pero en realidad es un lago Jesús dice yo voy a estar orando acá y los voy a encontrar del otro lado y se trató una tormenta terrible y ellos eran buenos pescadores sabían cómo manejar esas tormentas y llegó el momento cuando decían estamos perdidos la tormenta reciaba y para colmo en la oscuridad aparece una forma allí sobre el agua caminando y lo que faltaba un fantasma con esto si estamos perdidos es la mala suerte nos acompaña la tormenta y escuchan dicen yo soy no temáis amigo Jesús aparece siempre en medio de nuestras peores necesidades las más grandes necesidades y te dice yo soy no temáis Jesús venía caminando sobre el agua Señor eres tú dice San Pedro el más espontáneo siempre sí Pedro soy yo Señor pero vas caminando sobre el agua aquí es muy profundo conocemos este lago Señor pero estás caminando pero señores será que yo puedo también caminar en Pedro porque al que cree todo lo es posible y trato imaginando Pedro sacando un pie fuera del del barco y cuando se afirmó el pie sacó el otro pie y comenzó a caminar sobre el agua porque iba en dirección a Jesús algo ocurrió yo no sé si una ola los cubrió los separó o tal vez Pedro diciendo hey muchachos miren esto no lo hace cualquiera voy caminando sobre el agua quitó los ojos de Jesús y que ocurrió amados comenzó glu 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 se iba al fondo y ahí clamó Señor sálvame que perezco y sabes cuál fue la respuesta de Jesús hombre de poca fe porque dudaste amados Dios nos invita a dar un paso de fe hacia él alguien hoy a decir Señor yo quiero tomarme de tu mano yo quiero recibir tu bendición yo quiero el gran milagro que tú hagas en mi vida y tal vez el mayor milagro sea creer en todo lo que el Señor dice y estar dispuesto a andar en su camino un día Jesús calmó la tempestad está durmiendo en la barca y los discípulos Señor que perecemos no te das cuenta Jesús durmiendo plácidamente y allí esas manos se levantan dijo calma enmudece esa misma palabra que llama a los mundos a la existencia calma los elementos y aquel lago se volvió como un espejo está agitada tu vida estás viviendo una tempestad hay una montaña frente a ti has perdido tu trabajo tus relaciones tu noviazgo tu hogar tus estudios hay algo que en este momento o estás luchando contra la pobreza que no sabes cómo vas a hacer mañana para sobrevivir hermano yo no te estoy dejando una teoría acá ni nada imposible que no pueda ser te estoy invitando a ir a Jesús por fe y confiar en Él y si no tienes fe ora como aquel personaje bíblico que es Señor ayúdame en mi incredulidad ayúdame a creer porque Dios a todos nos ha dado un grado de fe que podemos desarrollar para Dios no hay nada imposible y ahora vino la calma después de esa tormenta si tú puedes gozar de paz en medio de la tormenta porque amados las necesidades son el material del cual están hechos los milagros si no hubiese necesidad no habría milagros así que no te desesperes mira más allá de tus lágrimas mira más allá de esa pérdida porque aún para la muerte Jesús tiene la solución porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez habrá un reencuentro oh amados el Señor está allí para indicarnos de que si no estamos solos un día un niño que fue a escuchar a Jesús y llevó su meriendita y decidió no comer ese día un hombre llamado Andrés dice muchachos ven porque el Señor necesita ese alimento podías dárselo estuvo dispuesto a darle esa meriendita de unas ¿cuánto? cinco arepitas o pupusas o chalupas o pancitos ¿verdad? panecitos más unas sardinitas decidió no comer pero Jesús tomó esa ofrendita de amor ora a su Padre y ahí se multiplican más y más canastos más y más peces más y más panes más y más hasta que miles y miles y miles y miles posiblemente unos diez mil personas la Biblia menciona cinco mil hombres pero había mujeres y niños y ese niño comió más de lo que se imaginó porque puso lo que tenía en las manos de Jesús Dios es el Dios de lo imposible un día Jesús tocó ese cuerpo inerte enfermo lo trajo a la vida el poder de su palabra llamó a su amigo después de cuatro días en la tumba y dijo Lázaro sal fuera y le devolvió la vida un día Jesús ha de llamar a las tumbas de sus hijos y dirá María José Antonio Gustavo levántate y saldrán millones de millones como popcorn como palomitas de maíz millones y comenzará el viaje hacia el reino de los cielos el dador de la vida nos devolverá todo lo que el diablo nos ha robado Dios es el Dios de lo imposible amados Dios tiene un plan para cada uno hay una mano que se extiende hacia ti hacia mí tú no estás solo sola alguien hoy ha de decir tomarse de la mano del todopoderoso alguien no hay de decir Señor ayúdame que perezco y ahí está el Señor en el último lugar donde lo dejaste tal vez le diste la espalda anduviste como quisiste pero ahora la crisis te ha llevado a mirar hacia arriba porque está en el fondo del pozo help 911 ayúdame Señor y Dios está allí porque Dios es el Dios de los milagros y a veces permite que nuestros sueños se destruyan para que sus planes mayores de Él puedan cumplirse Moisés quería entrar a la tierra prometida Señor pero solamente por haber golpeado dos veces la roca no puedo entrar Señor di toda mi vida dejé todas las riquezas de Egipto para seguir este pueblo rebelde Señor ese día estaba yo medio enojado tú comprenderás Moisés no entrarás y Moisés siguió clamando Señor déjame entrar déjame entrar y finalmente la orden fue Moisés quédate allí vas a descansar no vas a entrar a la tierra prometida los sueños de Moisés fueron hechos trizas murieron juntamente con Él pero los sueños de Moisés tuvieron que morir para que los sueños de Dios sean hechos realidad y entren en vigencia o sean en force como decimos porque poco tiempo después no sé cuántas horas o días Jesús mismo vino y resucitó a Moisés y los llevó al reino de los cielos como un anticipo de aquellos que han muerto y se levantarán cuando Jesús venga sí por eso Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús en el monte de la transfiguración Jesús dijo no pasará esta generación hasta que todo esto sea cumplido ya han pasado muchas generaciones Jesús no ha venido pero allí en el monte de la transfiguración pocos días después que Jesús dijo que todo esto será cumplido y no pasará esta generación ocurrió una segunda venida en miniatura un pequeño ejemplo Jesús salió glorificado fue glorificado y allí apareció Moisés y Elías glorificados brillante y los discípulos estaban encandilados y dice Señor quieres que hagamos una enramada una casita aquí para que moren ellos también no y ahora Moisés representa a aquellos que murieron y que se levantarán cuando Jesús venga y Elías aquellos que no verán la muerte cuando Jesús venga amados hay esperanza en Jesús no está aquí pues ha resucitado me dan unos minutitos más hermanos yo sé que el tiempo ha pasado pero quiero cerrar con una historia más y no va a tomar mucho tiempo más alguien hoy ha de hacer la decisión por el Señor alguien hoy a decir Señor confío en ti la tumba llegó a ser un túnel en aquel glorioso domingo hermanos la tumba está vacía mira la tumba vacía de Jesús frente a tu problema porque Él tiene la solución aún para los mayores problemas del ser humano lo tuvo para la muerte y lo sigue teniendo lo que pareció un fracaso fue un nuevo comienzo cuando pensaron que todo estaba perdido fue un nuevo comienzo para Pedro que salió a predicar con todo poder Él ha resucitado Él vive un nuevo comienzo para Levín Mateo un nuevo comienzo para Tomás y se fue hasta la India y llevó a miles y miles de hindúes al conocimiento de Jesús un nuevo comienzo para María un nuevo comienzo para todos los creyentes Él ha resucitado pagó el precio nos compró venció la muerte hoy vive hoy intercede por nosotros y pronto vendrá para devolvernos todo lo que el diablo nos ha robado yo quiero animarte a que tú tengas tu nombre en el libro de la vida a que pertenezcas a Jesús te entregues de corazón así como Gustavo se entregó ayer en Nueva York no espere hasta que las cosas se tornen peores para ir a Jesús ven como estás termino con esta historia rapidito en los días en el sur de los Estados Unidos en aquellos días hace muchos años muchas décadas se practicaba algo infame algo terrible la venta de seres humanos la esclavitud se engañaba a las personas con señuelos y demás enviaban barcos estos grandes señores de las plantaciones para tener su estatus y mantener sus negocios y su estilo de vida traían secuestraban esclavos y los trataban como animales los vendían en el mercado como si hiciesen animales de carga y ese fue el comienzo de la esclavitud de una forma algo terrible cuando el presidente Lincoln cuando Lincoln era abogado y dijo y vio ese mercado esclavo dice si algún día si algún día puedo acabaré con esta maldición y lo hizo pero le costó la vida y cuenta que esa gente ven en estos barcos muchos morían al cruzar el Atlántico en la bodega de los barcos eran tratados como animales y cuando llegaban eran vendidos como esclavos separados de la familia además y un esclavo vamos a llamarle Joe o José decidió que prefería morir y no ser esclavo y allí en el mercado todos venían a apostar por los esclavos y eran una persona grande pero decía no quiero trabajar prefiero morir y ahora nadie daba ningún dinero por él así que un señor estaba mirando y estaba tan conmovido por escuchar esas palabras porque había ese dolor en el corazón de José ofreció un precio bien alto y José dice yo no voy a trabajar prefiero morir bueno fue comprado ahora pertenecía a su amo fue puesto en una carroza iban ahora a la hacienda a la plantación o al rancho de su amo y todo el camino decía no voy a trabajar prefiero morir no voy a trabajar iban varios ayudantes más porque no querían que tampoco se escapase allí iba José y cuando llegaron a un lugar había un lago en la curva del camino y del otro lado una hermosa mansión con columnas bellísima y el amo se detiene y dice José ese va a ser tu hogar y José diciendo yo no quiero trabajar yo prefiero morir llegan frente a la puerta baja de la carroza las puertas esas dobles puertas se abren lo hacen entrar a la mansión a José y el amo dice José mira yo he pagado un precio muy alto por ti para que no seas más un esclavo yo he pagado por tu libertad te he comprado para que seas libre y José estaba tan confundido dice la historia que se postró ante su amo y dice amo te serviré para siempre amados cuando leí esta historia me di cuenta de que algo ha ocurrido en este mundo hemos sido engañados hemos sido secuestrados pero más allá de este mercado que se volvió un vasto cementerio este planeta puedo ver en ese mercado de esclavos alguien que descendió a este mercado y pagó el precio y que precio allá en el monte Calvario dio su vida porque no había otra manera de comprar nuestro pagar por nuestro rescate y ahora nos invita a hacer el viaje de nuestra vida hacia el hogar y más allá de ese monte puedo ver la santa ciudad el hogar tu hogar y mi hogar y todavía algunos andan todavía no todavía no me parece difícil hermanos estamos siendo esclavos Jesús compró nuestra libertad y nos invita a vivir para siempre con Él Dios nos ayuda a responder a su llamado muy pronto las puertas de la santa ciudad se abrirán para ti y para mí y entonces Jesús dirá hijo o hija esta es la eternidad este es tu hogar pregunto ¿quieres tú y reconsagrar tu vida al Señor? y si Señor yo te acepto como mi salvador personal hay miles de personas respondiendo Señor perdona mi falta de fe yo quiero confiar en ti obra el milagro en mi vida de creer obra el milagro que tú creas necesario yo quiero poner mi vida en ti si este es tu deseo te invito a orar en esta hora y después de esto habla con tu pastor y dile pastor ¿qué puedo hacer para pertenecer a Jesús? yo quiero hacer planes para que mi nombre esté en el libro de la vida yo quiero pertenecer a Jesús quiero ser parte de la familia de Dios quiero vivir para siempre con el Señor oremos Padre Celestial gracias por que nos permites abrir tu palabra el tiempo ha avanzado bastante pero tú nos has hablado hoy gracias por mostrarnos que para ti no hay nada imposible ayúdanos a creer a tomarnos de tu mano a aceptar el regalo de la salvación y a caminar junto a ti hasta ver venir a tu Hijo en las nubes de los cielos que ninguno de nosotros falte lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga y te guarde y recuerda las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía Maranata Amén